¡Suscríbete! 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 Muy bien, nos acompaña también Jonathan Acevedo, es nuestro periodista para interactuar con ustedes en las redes sociales, recuerden Twitter, Facebook. Jonathan, buenas noches, ¿cómo es que la gente interactúa con nosotros? Juan, buenas noches, la invitación es para que ustedes también hagan parte del debate en arroba telemedellín en Twitter, en nuestro Facebook, telemedellín aquí teves y también utilicen el hashtag periodísticos TM. Bueno, secretario, usted que ha estado con el actual alcalde Federico Gutiérrez en la campaña, ¿cómo surgió esta idea de eliminar las vicealcaldías? ¿Por qué pensaron en eso cuando estaban en la campaña? Juan, es básicamente un modelo de gobierno, es otro estilo, nosotros consideramos que los vicealcaldes era generar más burocracia, era alejar más al alcalde de la gente y por eso desde campaña el alcalde Federico planteó que iba a eliminar las vicealcaldías y iba a estar directo con los secretarios y más cerca como a la gente, es darle otra vez el espacio a los secretarios que sean importantes, que tengan pues todas las responsabilidades y dado pues esa promesa de campaña pues presentamos un proyecto de acuerdo al consejo ahora en el mes de enero y bueno ya el consejo lo aprobó y se han eliminado las vicealcaldías. ¿Cómo se presenta este proyecto concejal? ¿Cuál fue el sustento para presentar el proyecto y que se lograra la aprobación hace unos 15 días más o menos? Bueno, la verdad es que ha sido un propósito de la administración municipal en cabeza del señor alcalde, doctor Federico Gutiérrez, del consejo de Medellín, someter a estudio este proyecto de acuerdo del 002, el cual surtió pues varias etapas, la administración lo inscribe en el consejo de la ciudad, el consejo de la ciudad nombra a unos ponentes por cada uno de los, en representación de cada uno de los partidos, estos ponentes junto con la administración estudia, analiza y evalúa la importancia y la connotación que tiene este proyecto y este acuerdo y es por esto que después de prácticamente dos comisiones de estudio, se presenta en comisión primera, perdón, sí, en primer debate, en la comisión tercera y posteriormente se presenta en plenaria, donde después de analizado, de debatido, de discutido, donde tuvo la oportunidad inclusive la comunidad de poder participar en ese debate en plenaria, los honorables concejales de Medellín toman la decisión de eliminar o suprimir este espacio administrativo que existía de las vicealcaldías y hoy gracias a Dios creo yo que la ciudad tiene un ahorro muy importante, cerca de dos mil doscientos millones de pesos al año, esto es ocho mil ochocientos millones de pesos en los cuatro años, que estoy seguro que el alcalde, la administración y de la mano de la comunidad de los ciudadanos vamos a invertir estos recursos en muchísimos proyectos y programas sociales en la ciudad de Medellín. Recordemos cuáles eran esas vicealcaldías, las voy a leer porque tenían unos nombres bastante largos, estaban las de educación, salud, inclusión social, hábitat, ciencia e innovación, desarrollo económico, planeación y gobernabilidad y seguridad. El alcalde de Gaviria justificó el modelo de la creación de estas vicealcaldías para facilitarles y tener una capacidad al primer mandatario pues de hacer una mayor gerencia y un mejor seguimiento a las secretarías y a los entes descentralizados. ¿Cuál es el diagnóstico secretario que hacen ustedes cuando asumen sus funciones? El alcalde, usted como secretario, realmente pues eran tan malas esas vicealcaldías. Ellas sí cumplían la función de articulación por sectores, los que leíste, pero precisamente ese era uno de los problemas que se articulaba bien un sector, pero ya entre las áreas no había articulación y los consejos de gobierno, por ejemplo, eran solamente los seis vicealcaldes, unos secretarios de apoyo y el alcalde y muchos secretarios pues digamos no tenían acceso o estaban más alejados del alcalde. Hoy los consejos de gobierno son todos los secretarios, todos los directores, los directores de institutos descentralizados, todos con el alcalde, todos tomando decisiones en conjunto, discutiendo y yo creo que hemos logrado mayor articulación, mayor articulación porque el alcalde está de frente tomando las decisiones y no hay intermediarios. O sea, antes un secretario de gobierno, por ejemplo, no iba al consejo de gobierno, un secretario de seguridad no iba al consejo de gobierno, un secretario de medio ambiente, de salud, no iban. Entonces era lo que les dijera el vicealcalde y ahí empezaba pues el teléfono roto y todo el tema. Acá es directamente el alcalde con los secretarios. Entonces creo que hemos ganado en articulación, hemos ganado en que las cosas sean más ágiles y que sea una mejor función pues de los secretarios. Su secretaría asume ahora el nombre de gobierno y gestión de gabinete. Dirección. ¿Cómo? O dirección de gabinete. O gestión. O gestión de gabinete. ¿Cómo podemos contarle a la gente qué es eso? ¿Qué es gestión de gabinete? Bueno, mira, en muchas partes del mundo existe un jefe de gabinete. Como un primer ministro pues, digámoslo así. Existen las alcaldías, existe en los países y básicamente es una persona diferente al alcalde que tiene la mirada de todo lo que sucede en el municipio y en un momento dado pues está ahí para apoyar al alcalde a tomar decisiones, para cuando el alcalde sale de la ciudad y no está, reemplazarlo y básicamente es alguien que sabe lo que sucede en todas las secretarías, tiene esa mirada global porque los secretarios se van metiendo solo en su tema y se pierden de los otros. Entonces creemos que es un buen modelo, de hecho en diciembre estuvimos con la alcaldesa de Madrid y con la de Barcelona y siempre está el jefe de gabinete al lado enterado de todo el tema. Entonces básicamente esa fue la figura que quisimos, no estamos creando un solo puesto, no hay un solo gasto más de burocracia, simplemente movimos unas funciones y la Secretaría de Gobierno pasó a tomar ese nombre, Secretaría de Gobierno y gestión de gabinete, pero también como ese liderazgo que había perdido la Secretaría de Gobierno, que lo tenía hace muchos años donde el Secretario de Gobierno era como esa figura que estaba ahí en ausencia del alcalde. Una de las recientes creaciones también en las últimas administraciones o de pronto en esta última que pasó, fue la creación de la Secretaría de Seguridad, eso le quita un poco de presión a la Secretaría de Gobierno también, esa se va a mantener, ¿no? La Secretaría de Seguridad se mantiene, se fortalece, era una figura que se creó en la anterior administración, pero también estaba ahí y lo que hicimos fue fortalecerla mucho más, tiene más equipo y tiene más presupuesto porque es una bandera del alcalde el tema de la seguridad. Concejal, una vez ustedes proponen o asentan este proyecto y se aprueba, pues la gran pregunta que se hace la comunidad es, bueno, ¿cómo se va a reorganizar el tema administrativo o qué pasa con las personas que trabajaban en las vicealcaldías? ¿Qué sucede con ese tema laboral ahí? Bueno, Juan, el tema laboral, pues al desaparecer estas figuras, obviamente, pues las asume, ya lo explicaba el señor secretario, el señor secretario de gobierno y gestión de gabinete, él asume las funciones que venían desarrollando los vicealcaldes de articulación, de coordinación, que es lo que le corresponde a un secretario de gobierno, por eso la palabra, la palabra lo dice, secretario de gobierno es la persona que después del señor alcalde conoce las realidades, conoce cada una de las políticas que viene desarrollando sus secretarías y es la persona que tiene, digamos, el panorama claro sobre qué es lo que se está haciendo en la ciudad de Medellín en cada una de las áreas. Pero sus programas, pero sus líneas, pero lo que vienen haciendo cada una de esas vicealcaldías se reorganizan por temas, es por esto que lo hablaban hace un momento del tema de la Secretaría de Seguridad, va a pasar, por ejemplo, a manejar el tema de espacio público. La Secretaría de Inclusión Social, pronto más adelante lo vamos a explicar, manejará el tema de derechos humanos. Y del despacho del señor alcalde van a depender dos, digamos, instancias muy importantes, que es la gerencia del centro, que es la gerencia de los corregimientos y esta reorganización que se está haciendo, hay que decirle a los ciudadanos qué es lo que más les interesa saber, que se elimina no sólo esa distancia que tenían los secretarios de despacho con el alcalde, que parece pues increíble que uno en calidad de secretario de despacho no pudiese tener la cercanidad con el alcalde, sino que además le permite al señor alcalde y a los ciudadanos conocer de primera mano qué es lo que está sucediendo en cada uno de los temas de salud, de cultura, de educación, de infraestructura, de movilidad, de todos los temas de la ciudad. Entonces yo celebro, celebro la decisión que ha tomado el consejo de la ciudad, celebro el proyecto de acuerdo que a bien presentó este gobierno en cabeza del señor alcalde y yo creo que los que más ganamos somos los ciudadanos de Medellín porque vamos a tener a un alcalde en la calle, a unos secretarios cercanos al alcalde y a la comunidad y yo creo que este es lo más importante que nosotros podemos resaltar hoy con este proyecto de la eliminación de la vicealcaldía. Recuerden participar con nosotros, estamos en directo el 268-6033, es el número para que ustedes se comuniquen con nosotros y con nuestros invitados. ¿Qué pasa secretario con las subsecretarías? Esas se mantienen, hay unas que se fusionan, ¿cómo es ese reordenamiento de ese ajedrez gubernamental ahí? Bueno, la subsecretaría de espacio público y la de convivencia pasan a la Secretaría de Seguridad, fortalecer el tema de seguridad y la Secretaría de Derechos Humanos y que maneja el tema de víctimas, todas las víctimas de la ciudad pasará a inclusión social, ese es como el movimiento que hacemos ahí en las secretarías. ¿También hay algunas gerencias como la gerencia del centro, la gerencia de los corregimientos? ¿Estos directamente van a pasar bajo la batuta del alcalde? Juan, mira, un tema importante para el alcalde es el centro, el alcalde definitivamente cree que hay que intervenir en el centro, que hay que invertir mucho en el centro y por eso quiere subirle el perfil a la gerencia del centro, ha nombrado a una persona que es Pilar Belilla que tiene un gran conocimiento de la ciudad, ha demostrado en muchos cargos la capacidad de gerencia que tiene y por eso el alcalde quiere que esas gerencias, igual que la de corregimientos, estén más cerca de él, pasan a depender de la alcaldía, del despacho del alcalde y se les sube el perfil. ¿Cómo está el tema? Ya que usted me hace énfasis en el centro y el próximo martes, si no estoy mal, va a haber una especie, o el lunes va a haber una especie de toma del centro, van a estar en el Parque de Berrío, que es el lugar neurálgico de la ciudad. ¿Qué han encontrado ustedes por parte de la gerencia del centro que les ha dicho, qué diagnóstico ha hecho con ese tema que es una gran preocupación de los medellinenses? Juan, el centro tiene infinidad de problemas, todos los problemas que tiene Medellín pasan por el centro y estamos empezando a hacer unas intervenciones, ya hicimos una en el Parque de Berrío con seguridad, con inclusión, con infraestructura, con salud, con todas las secretarías, haciendo un trabajo integral y el lunes ya se va a mostrar lo que sucedió en el centro, cómo está el Parque de Berrío, cómo funcionaba, cómo estaba hace un mes y cómo está ahora. Creo que se hizo un muy buen trabajo por parte de todas las secretarías y bueno, vamos a seguir haciéndolo en otros espacios del centro. Se ha demostrado, concejal y secretario, que se puede hacer un reacomodo del centro, sobre todo en el tema del espacio público, sin mayores traumatismos, con el tema de los venteros, por ejemplo, la reubicación de ese empleo informal, se han hecho ya unos primeros logros sin traumatismos inclusive. Juan, mira, lo que pretendemos en el tema de venteros ambulantes es tratar de formalizar muchos, formalizarlos es reconocer lo que hacen, que tienen un trabajo digno y darles unas oportunidades para que crezcan como empresarios, como personas que comercializan algo en el espacio público. Vamos a avanzar en eso, tenemos pues una ilusión grande ahí de que podemos hacer que muchas personas se formalicen y vamos a intervenir gran parte del centro ya para organizar el espacio público. Ha sido una preocupación para el Consejo de Medellín y para el gobierno el tema de la recuperación del centro, el tema de la violencia y de las dificultades que vive la ciudad de Medellín, que para nadie es un secreto, pero es un propósito del señor alcalde de la ciudad y de este consejo el apoyo decidido y la lucha contra todo aquello que haga parte de la violencia. Es por esto que nosotros como concejales celebramos la intervención integral que se está haciendo en el tema del centro, es por esto que vamos a acompañar al señor alcalde este lunes próximo, creo que a las 5 de la tarde, si no estoy mal, en el parque de Berrío para entregarles ese lugar tan importante para los ciudadanos de Medellín, a los ciudadanos de Medellín. Creo que nosotros vamos a mostrar el progreso que se ha tenido porque al primero de enero, como estaba el parque Berrío, la situación de inseguridad, la situación de violencia, todo lo que se estaba presentando allí y mostrar ese lugar tan bonito que hoy hay. Es de verdad mostrar una voluntad decidida de un gobernante, de su gabinete, del consejo, de que la gente sienta que hay un gobierno, que hay un estamento, que hay un estado que quiere devolverle a ustedes ese espacio público que tanto nos lo merecemos y yo creo que ese va a ser el principio de una gran obra que va a hacer este alcalde y que el consejo de la ciudad quiere acompañarlo decididamente y que estoy completamente seguro que ustedes que están allá en sus casas también quieren caminar tranquila y libremente por la ciudad de Medellín, una bella ciudad que todos queremos y amamos y que nos merecemos tener ese placer, ese gusto. Vamos a recibir en el Corregimiento Oriental de Medellín, en Santa Elena, a Alexander Nieto. Alexander, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por atenderme, un saludo muy especial al doctor Santiago. Cuéntenos, ¿cuál es la inquietud de Alexander? Bueno, primero para decirles que celebro mucho la creación en estos momentos de la gerencia de corregimientos, ya que desde hace unos 10 años venimos en un abandono de la parte rural y siento que debido a esto para el caso específico del Corregimiento Antelena tenemos muchos de nuestros conterráneos que han abandonado esta tierra yendo a una migración hacia la ciudad, muchos inclusive en arriendo habiendo vendido sus terruños acá a muy bajos precios, otros hoy tenemos el dato, están viviendo en municipios aledaños a este municipio, en el caso del Oriente, tenemos gente en la parte del Carmen, Sonzón, en Marinilla, Cocorná, ellos se han ido buscando unas mejores oportunidades. Siento que hay que volver a tomar el tema de la UDRA, la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria para este corregimiento a los pequeños productores que hoy quedan. Y también pues solicitar al alcalde por esa decisión del cargo que hoy asume el doctor Santiago de la gobernabilidad segunda de la ciudad como tal. Alexander, muchas gracias por su participación, gracias por estar con nosotros. Como Alexander, ustedes pueden participar también, 268-6033 es nuestra línea telefónica. Estábamos hablando, consejal, del ahorro que se va a hacer por parte de la supresión de las vicealcaldías o como consecuencia de esta supresión. Son 8 mil 800 millones de pesos en el cuatrienio. Eso suena mucho y muy poquito, mucho si lo juntamos ya, muy poquito si lo estiramos a cuatro años. ¿Cómo han planeado ustedes que se pueden reinvertir esos recursos? Lo primero que hay que decir, Juan, es que este gobierno ha tenido una propuesta muy importante para la construcción del plan de desarrollo. Y es que se ha creado un proyecto, un programa que lo llaman la Ruta de Medellín. Y es un propósito de este gobierno y del consejo estar visitando todas y cada una de las comunas, donde allí han tenido oportunidad de estar todos y cada una de las personas que habían tenido, líderes comunitarios, presidentes de acciones comunales, juntas de administradores locales, personas común y corriente que quieren simplemente ir, acercarse al alcalde, acercarse a sus secretarios y expresar ideas y proyectos que todos los líderes de la ciudad de Medellín y las personas comunes y corrientes creo que tienen. Y ha sido una propuesta que se ha recibido. Hemos estado, me decían que hemos tenido alrededor de ocho mil novecientas personas que han asistido a lo largo de casi catorce encuentros en toda la ciudad, donde han manifestado toda clase de ideas y de propuestas. ¿Qué queremos? ¿Qué quiere el gobierno? Que la gente se sienta parte de la institucionalidad. Y yo creo que ese dinero va a ser parte de ese gran plan de desarrollo que tienen para Medellín y que yo estoy seguro que vamos a invertir en lo social, en la cultura, en el deporte, en todas esas esferas que tanto lo necesitan los habitantes de Medellín en sus extractos uno, dos y tres, básicamente. Y obviamente, pues, creo yo que nos va a hacer mucha más falta recursos y dinero porque lo que hay que hacer en Medellín, de verdad, que es una gran transformación cultural. ¿Qué se va a hacer con ese dinero, doctor? ¿Han pensado ya en qué se va a invertir? Bueno, bueno, retomo. Quiero saludar a Álex. Álex es un líder de Santa Elena. Esta semana estuvo conmigo, ahí vení, con Manuel, en el Consejo Municipal de la Juventud. Ajá, hace unos añitos ya. Hace mucho rato. No, hace poquito. Álex es silletero, concursa siempre. Con Juan. Y es de esas personas líderes de Santa Elena que quiere la tradición, que quiere el oficio de ser silletero. Y esta semana, inclusive, que estuvo la alcaldía en el encuentro del plan de desarrollo, le regaló una silleta al alcalde. Supuestamente la iba a hacer en 22 minutos, pero se demoró un poco más. El alcalde terminó y no había concluido la silleta. Juan, no, mire, hay un ahorro ahí en burocracia. ¿En qué lo vamos a invertir? Bueno, pues, digamos, en los programas de la alcaldía, pues, aprovecho, por ejemplo, el tema de corregimientos, donde está Andrea González, que tiene gran conocimiento de los corregimientos. Claro. Y ella, pues, tiene mil programas para los corregimientos. Vamos a hacer allá trabajo con los campesinos, trabajo agropecuario. La UMATA va a estar mucho más fuerte haciendo asistencia técnica. Vamos a hacer mucho emprendimiento, fortalecer los mercados campesinos y locales. Muchas cosas, muchas. A propósito de eso, el próximo domingo vamos a tener mercados campesinos aquí en la sede de Telemedellín. Recordemos que este es un canal parque. Al lado de nuestro edificio está el Parque Gabriel García Márquez, que recientemente fue entregado, pues, al servicio de la comunidad y que ustedes pueden visitar en cualquier momento. La entrada es gratuita. El próximo domingo vamos a tener por primera vez los mercados campesinos aquí en el Parque Gabriel García Márquez desde las 7 de la mañana, más o menos hasta las 3 de la tarde. Es un programa buenísimo para que vengan con la familia, vienen los campesinos de Santa Elena, de diferentes corregimientos a ofrecer, pues, lo mejor de sus productos, productos frescos, baratos, naturales. Es un buen plan para quienes madrugan el domingo, para quienes vienen después de mediodía. También es bien interesante encontrar estos productos aquí, en donde estamos ubicados, en el sector de Villa Carlota, abajito de Manila, aquí en nuestra nueva sede del Puebla. Vamos a darle paso a Jonathan, que en redes tiene algunas inquietudes o qué está diciendo la gente en las redes sociales. Juan, una opinión y una pregunta. La opinión la tiene María Eugenia Bernal y dice, lo más correcto con respecto a la eliminación de las vicealcaldías es que al menos el presupuesto no se queda en unos cuantos burócratas. Felicitaciones a la alcaldía. Y una duda que la tiene Elisa Rivas y dice, ¿qué pasará con la subsecretaría, por ejemplo, la de Catastro? Muchas gracias, dice Elisa. Muy bien, vamos a contestarle, secretario Elisa, sobre el tema de Catastro, la subsecretaría. Bueno, el año pasado el alcalde Aníbal con el Consejo tenía un acuerdo que era el Acuerdo 300, ahí se crearon unas secretarías y se creó una que se llama Gestión del Territorio. Y ahí quedó Catastro, antes estaba en Hacienda y pasó a esa secretaría, pero ahora nosotros no hicimos ninguna modificación en ese sentido. O sea, sigue existiendo. Sigue existiendo. Hay una gerencia a la que se le dio, digamos, mucha luz, se le dio mucha exposición, yo diría que el año anterior, cuando se hizo el Congreso Mundial de la Bicicleta, y fue la Gerencia de Movilidad Humana. ¿Qué va a pasar con ella? Juan, mira, nosotros encontramos que esta gerencia estaba como ahí, como en el aire. Entonces, lo que hicimos en este proyecto de acuerdo es ubicarla en la Secretaría de Movilidad. Y una función ahí importante y por qué debe estar allá es para garantizar que todas las intervenciones que haga la Secretaría de Movilidad de ahora en adelante tengan ese componente de movilidad humana. Por ejemplo, hemos hecho puentes en los últimos años donde no hay espacio para bicicletas o no hay espacio para peatones. Entonces, va a estar allá para estar siempre pendiente de que todos los proyectos de movilidad tengan ese componente de movilidad humana. Y va a tener una parte importante en el plan de desarrollo y creemos que cada vez debe haber una ciudad más para las bicicletas, una ciudad más para caminar y por eso lo ubicamos allá. Vamos a recibir la llamada en el sector de Conquistadores. Allá está Carlos Nieto. Carlos, buenas noches. Bienvenido. Muy buenas noches. Cuéntanos cuál es la inquietud, Carlos. Bueno, muchas gracias por la participación que me dan en el programa. Claro. Es una pregunta para el secretario Santiago. Sí, señor. En estos momentos, con la eliminación de las vicealcaldías, el año pasado en el gobierno del doctor Aníbal, se creó el conglomerado público. Ese conglomerado ha venido trabajando durante ya varios años en directrices y ginergias que han hecho un mejor entendimiento de la gestión pública desde las entidades descentralizadas. Si bien usted sabe, participaba el Metro de Medellín, participaba EPM, participaba la ESU, la EDU, en un montón de sinergias, de planeación, de control interno. ¿Qué se tiene pensado en el momento con estas nuevas directrices para ese conglomerado? Me gustaría, sin comprometerlo porque estamos en vivo, pues que nos contara a muchas personas que estamos dentro de ese conglomerado y haciendo gestión para ese conglomerado, qué tiene pensado el doctor Federico Gutiérrez y usted dentro de ese directriz que es con la eliminación de las vicealcaldías. Muchas gracias, secretario. Carlos, gracias por participar. Ya el secretario está con usted. Carlos, muchas gracias. Tienes toda la razón. El conglomerado fue algo que se hizo en la anterior administración. Es una muy buena figura. Hacen parte de todas las instituciones donde tiene presencia el municipio, son alrededor de 62, son 35 mil empleados y continúa. Vamos a seguir fortaleciéndolo, integrándolo y que cada vez tenga más razón de ser de que el municipio participe activamente de todas las instituciones. Una colega suya, la concejal Luz María Múnera, propuso que con ese dinero que se ahorran de la supresión de las vicealcaldías, se construya soluciones de vivienda de interés prioritario, de gestión social, de gestión humana, viviendas que no superen los 43 metros cuadrados. ¿Ustedes apoyan esa iniciativa? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué es que los concejales finalmente son los que dirigen como la operación de qué se va a hacer con esos recursos? Bueno, aprovecho para saludar a mis colegas, compañeros del Consejo de Medellín. La verdad es que, Juan, en el Consejo de Medellín es un lugar de debate público. Allí todos y cada uno de ellos tienen un sinnúmero de ideas, de propuestas. Y la verdad es que la idea es que ese dinero, como cada peso que tiene la administración municipal, sea bien invertido. Que la gente humilde, que la gente sencilla de esta ciudad sienta que el gobierno está siendo generoso, está invirtiendo en las comunidades, en cualquiera de las áreas, en el deporte, en la infraestructura, en la calle, en el andén, en el cordón, en la baranda, en el deporte, en la educación, en todas estas cosas, porque las personas que pertenecemos a las comunidades, de verdad que carecemos de muchísimas cosas. Y qué bueno que lo primero que nosotros tengamos claro es que vamos a tener a un gobierno cercano. Y que ese gobierno que va a escuchar a la gente es un gobierno que va a tener la oportunidad de hacer muchísimas cosas. Y sobre todo lo que la gente necesita. Porque a veces vemos que el gobierno invierte dinero en proyectos muy grandes que de pronto no eran necesarios. Parques del río. Siendo respetuoso de esto, pues estamos hoy, por ejemplo, en una situación donde necesitamos casi 100 mil millones de pesos más de lo que se había planificado en su construcción. La pregunta es si realmente la ciudad necesitaba y era urgente o era prioritario este tipo de proyectos en vez de cogerlo y digamos invertirlo en otro tipo de proyectos como la formación y capacitación de nuestros líderes, de las acciones comunales, como el tema de la promoción del tema del deporte, uniformes, todo esto lo que tiene que ver con el deporte, las obritas que hay que hacer en los barrios, la limpieza de las quebradas, la canalización, todo un sinnúmero de cosas que yo creo que si la gente está del lado del gobierno, del lado de su alcalde, del lado de los secretarios, contándole lo que realmente necesitan, yo creo que cada peso de la administración se va a invertir en las personas. Vamos a recibir la llamada en el sector de la floresta de Walter Marín. Walter, buenas noches, bienvenido. Sí, Juan Guillermo, muy buenas noches. Cuénteme, ¿cuál es su inquietud, Walter? Pues un saludo para los dos invitados y una pregunta muy especial para, o muy dirigida al secretario Santiago. Señor. Yo pienso que, ya que espacio público depende directamente de la Secretaría de Gobierno, es una subsecretaría desde hace mucho tiempo. Me parece que llegó la hora de darle más importancia a espacio público. Primero, porque los últimos planes de ordenamiento territorial hicieron un cambio en los usos del suelo de la ciudad y prácticamente la ciudad se volvió un solo comercio. Ya no hay sector, ya no hay barrio que se escape de esto. Hay ventas ambulantes no solo en el centro, ojalá no fueran, sino en el centro. Las centralidades de la América, de Belén, de todas estas partes están llenas y desordenadas, como los podemos ver. El parque de Belén, por ejemplo, ha sufrido un cambio ostensible. Ya hay remates, mercancías exhibidas en fachadas y todo. Fuera de eso, pues, como le digo, el cambio de usos del suelo volvió que esto todo, que Medellín fuera realmente un solo comercio por todos los costados. Entonces, me parece que ya es hora de que la Secretaría o la Subsecretaría de Espacio Público tome más importancia, se profesionalice inclusive, a ver si algún día, pues, cambia y no le dejamos coger más ventaja a esto que está llevado. Pues, muchas gracias. Gracias a usted, Walter. Ya le va a responder el secretario. Walter, tiene toda la razón. En Espacio Público tenemos muchas dificultades en la ciudad, no solo en el centro, por toda la ciudad. Ahí llega una persona que conoce mucho de la ciudad, del Espacio Público, del Código de Policía, que se llama Francisco Henao, y yo creo que va a ser un gran trabajo. Estamos organizando todo en esa subsecretaría para, de verdad, que el espacio público se respete, se organice. Vamos a tratar de formalizar, como contaba ahora, a algunos venteros que llevan muchos años haciendo una buena labor ahí. Y a los que utilizan el espacio público para, de forma indebida, para cosas ilícitas, pues, vamos a tratar de que no estén en el espacio público. Vamos a darle paso a Jonathan, que está en las redes sociales, donde ya comienza a haber interacción. Jonathan. Juan, hay una pregunta opinión y dos preguntas. La primera, el clase Julián, dice, ¿Y las gerencias creadas trabajan gratis? Buenos cambios, pero no con argumentos de ahorro. Y Elda nos hace dos preguntas. La primera es, ¿Y quiénes serán los responsables políticos y penales por el detrimento al recurso público por la creación de las vicealcaldías? La segunda pregunta que hace Elda es, ¿Quién realizó los estudios que soportaron la reestructuración y creación de las vicealcaldías hoy suprimidas? Recuerden ustedes participar en arroba telemedellín en Twitter. Bueno, vamos a responder esas dos preguntas. Yo creo que el concejal nos puede ayudar un poquito con ellas. Según la pregunta que entendí yo anterior, se habla, pues, como de detrimento patrimonial con el tema de la creación de las vicealcaldías. No sé si puede llegar hasta allá la investigación y las cosas. Bueno, lo que hay que decirle a los ciudadanos de Medellín es que para el gobierno anterior, esa estructura administrativa que además es legal y que no tiene, pues, ningún impedimento ni atenta contra el patrimonio público en el sentido de que se esté haciendo algo mal hecho, fue una figura que la quiso implementar el gobierno anterior y que realmente lo hizo. Era una forma de administrar la ciudad. El alcalde anterior no se sentaba con sus 20 o 30 secretarios, sino que se sentaba con sus seis vicealcaldes y cada uno de ellos se sentaba con un grupo de secretarios a trabajar todos y cada uno de los temas. Es como una forma de trabajar. Es un modelo, lo decía el secretario ahora, pero este alcalde, nuestro alcalde, el doctor Federico, tiene un modelo diferente, sin querer decir que el anterior, pues, era malo, era ilegal. No, para nosotros y para este alcalde no era necesario ese modelo. Es un modelo, nos representa un ahorro el tenerlo, el evitar tenerlo y esa platica que se estaba digando. De alguna manera, yo no diría que en decremento, pero que se estaba soportando esas vicealcaldías, pues, ahora la vamos a poder utilizar en otro tipo de actividades. Es por esto que hay que hacerle claridad a los ciudadanos que el modelo que el doctor Federico quiere es un modelo de estar cerca a las personas, de estar cerca a la gente, de estar cerca a sus secretarios. Y para nosotros es lo más importante y qué es lo que hay que decirle a la gente. Y a ustedes, todos los que están en este momento televidentes, decirles que ustedes pueden ir a la Alcaldía de Medellín, que la Alcaldía de Medellín es una alcaldía de puertas abiertas, lo mismo el Consejo de la Ciudad, que es lo que en últimas estamos ganando todos con este proyecto. Secretario, la otra pregunta que nos hacían era sobre los estudios que soportaron el tema de la eliminación de las vicealcaldías. ¿Qué soporte o qué estudios previos se hicieron para darse cuenta que sí podíamos funcionar así? Dos cosas. Una, claro que se hicieron estudios, digamos el primer mes los hicimos, porque de hecho es un proyecto de acuerdo, cuando se va a cambiar la estructura, tiene que tener unos estudios que los soporten. Pero lo segundo también es que, digamos, Federico estuvo estos cuatro años anteriores mirando la ciudad, mirando cómo se gestionaba, cómo se gobernaba, y ahí también decidió que no era la forma como quería gobernar. Un ejemplo, Juan, le pasaba por ejemplo a los concejales, tenían una dificultad con temas de salud. Bueno, ¿a quién cito? ¿Quién es la responsable? ¿El secretario de salud o el vicealcalde? Claro. En este modelo solo hay una responsable de la salud en Medellín, que es Claudia Arenas. ¿Quién es el responsable en movilidad? ¿El vicealcalde o el secretario? A quien cito, a quien llamo, el cambio ahora es el responsable, es Juan Están Martínez. O sea, es un tema de que las responsabilidades y las funciones están claras y se saben cabeza de quién. Es un modelo que cree Federico que es mejor para gobernar. Vamos a recibir la llamada desde el barrio El Salvador de Verónica Restrepo. Verónica, buenas noches, bienvenida. Uno, los felicito por eliminar las vicealcaldías, porque la verdad, no nos estaban sirviendo para nada. Dos, les tocó el tema de movilidad. Es la verdad, también en la Comuna 9 sufrimos lo mismo. En los barrios no tenemos por dónde desplazarnos. Y me voy a salir un poquito del tema porque les tocó el tema de la discapacidad. Mire, en los barrios, las personas con discapacidad de movilidad reducida no tienen por dónde moverse. Los de retardo mental también presentan muchos problemas. Y hablando desde esto, en el Centro Integral de San Cristóbal es una finca muy bonita. Yo quisiera hacerle la propuesta de que nos crean un programa a las personas de nuestra edad. En nuestra edad es cuando cumplen los 18 años cronológicos, pero no son iguales a los mentales. Con un transporte, con recorrido barrial, institución, casa, casa-institución, porque así evitarían que los cuidadores y familiares nos volviéramos también con discapacidad. Claro que sí. Esas son las inquietudes. Claro, Verónica, muchísimas gracias por participar con nosotros, concejal. Bueno, la verdad es que escuché un poco mal el audio, pero lo que logré escuchar hay que decirle a Verónica que una de las preocupaciones que tenemos en Medellín es el tema de la movilidad. Y por eso hay personas en el Consejo de Medellín, y resalto la presencia en el Consejo de Daniel Carvalho, un hombre que es un estudioso del tema urbano y que está estudiando además junto con nuestra secretaria de infraestructura y nuestro secretario de movilidad, la manera más adecuada de cómo debemos nosotros tener ese tema en la ciudad de Medellín. Hay muchas dificultades, temas de venteros, temas, digamos, de construcciones que se están haciendo alrededor de las vías, de pronto una falta de cultura ciudadana también en el manejo adecuado del espacio público, pero yo creo que lo más importante para estas personas que tienen todas estas inquietudes es que hay una línea con la que se pueden comunicar con la alcaldía, hay una secretaría que tiene las puertas abiertas, hay un gobernante que quiere trabajar de la mano de los ciudadanos en todos los temas, y qué importante que la gente sepa que es la oportunidad que ustedes tienen no sólo de llamar a estos programas y de manifestar esas inquietudes, sino de ir directamente al gobierno, al Estado, y decir, vea, yo tengo este problema de movilidad en mi barrio, necesitamos un resalto de reducción de velocidad en tal parte porque se ha presentado tal, digamos, circunstancias de accidentalidad, necesitamos que nos pinten estas señales de tránsito, yo creo que es la oportunidad que antes no hemos tenido de estar cerca de las instituciones del Estado. Uno de sus colegas, el concejal Álvaro Munera, dice que mejor el gobernante de Medellín tenga toda la potestad de mirar qué pasa con esos recursos que se van a ahorrar de la eliminación de las vicealcaldías y que el consejo mejor no interfiera en ello. ¿Cuál es su visión al respecto? Bueno, hay que ser respetuoso de todas y cada uno de los criterios y de las opiniones de mis compañeros, el doctor Álvaro Munera es una persona que lleva en el Consejo de la Ciudad ya varios periodos, es un defensor del tema animalístico en Medellín, casi que es un referente en esta materia, es una autoridad no sólo en Medellín sino en el país. Él tiene sus opiniones frente a este tema, pero nosotros consideramos que esos recursos que se están de alguna manera dejando de gastar, que estamos gastando y los vamos a invertir, más bien utilizar ese término invertir en todas y cada una de las cosas que se han venido diciendo en la ruta a Medellín, es que cuando un líder o cuando una persona va a Juan, a un lugar de estos donde se está de alguna manera transmitiendo ideas, esas ideas tienen un valor, esas ideas no se hacen simplemente diciendo vamos a hacerlo, no, hay que planificarlo, presupuestarlo y esos dineros, como todos los dineros que pretende esta administración, porque esta administración tiene un principio muy importante y es la austeridad, la austeridad, entonces cuando tenemos, cuando estamos bajo la premisa de la austeridad y de principios como la eficiencia y de alguna manera como la transparencia, los recursos nos van a rendir y vamos a poder hacer muchas cosas por el bien de la ciudad. Hay otros concejales y algunas personas de la ciudad secretario que dicen que también tienen algún temor o alguna duda al respecto y es que se concentra demasiado poder en una dependencia, ¿qué tenemos para decirle pues a esas personas sobre esas dudas? La concentración de poder que hay en una sola dependencia, muchas vicealcaldías pasaron a ser controladas por ejemplo con la Secretaría de Gobierno. Juan, lo contrario, digamos el poder lo da el presupuesto, lo dan las personas que tienes a cargo y la Secretaría de Gobierno al pasar articular, digamos el presupuesto es muy bajo, personas pues la Secretaría de Gobierno tenía más de 2.000 personas, ahora solo tiene 8 personas a cargo y digamos las funciones del alcalde son constitucionales, había una concejal que decía que era que el alcalde estaba delegando funciones, para nada, para nada delega, simplemente la figura es lo que decía Juan de que alguien diferente al alcalde tenga la mirada completa y todo el panorama de lo que sucede en la administración municipal para acompañar al alcalde, para ayudarle a tomar decisiones y para estar ahí para apoyarlo. En el barrio Granizal está Gabriel Gil. Gabriel, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Cuénteme cuál es su inquietud, Gabriel. Sí, muy buenas noches. Muy bien, para felicitarlos por el programa, me parece muy bueno, muy entretenedor y muy educativo. Sí, señor. ¿Quién nos quiere contar hoy? Bueno, yo quisiera felicitar al doctor Alejandro, pues para mí es un orgullo verlo ahí. Quiero felicitar al doctor Alejandro, pues para mí es un orgullo verlo ahí. Sí, gracias. Y mi inquietud es preguntarle, o sea, nosotros tenemos la ciudad más linda de Medellín, pero hay una problemática con la indigencia. Sí, señor. Porque, por ejemplo, yo trabajo por el sector de la minorista y los indigentes no hay ni por dónde caminar. Bueno, es una necesidad sentida. En diversos programas hemos recibido pues esta misma inquietud y hoy no fue la excepción. Recordémosle a los televidentes qué trabajo se está haciendo concejal y secretario por el tema del habitante de calle. ¿Cuál es ese trabajo que se hace? Usted que recién llega al Consejo de Medellín, me imagino que recogió esas inquietudes en la campaña. ¿Cuál es como el trabajo que planean desarrollar allá? Bueno, este es un tema muy importante para el Consejo de la Ciudad y es por esto que se hizo un debate, una citación de alguna manera al secretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, el doctor Bernardo, Luis Bernardo Vélez, secretario. Estuvimos analizando la situación, la problemática que hay en Medellín sobre estas personas en situación de calle. La verdad es que es una situación muy complicada y hay que decirle a los ciudadanos que necesitamos de verdad empezar a hacer un trabajo articulado porque uno de los análisis que se hizo en el debate es que para el año 2013 y 2014, más o menos en la ciudad de Medellín habría alrededor de 3 mil personas en situación de calle. Y al 10 de enero, 15 de enero, más o menos que se hizo el debate, estábamos hablando de casi 5 mil 200 personas, es decir, un crecimiento de casi 2 mil personas en situación de calle, en situación de consumo de drogas, en situación de inseguridad, de un montón de cosas que se están presentando con ellos, pero que la verdad es que se está haciendo también un programa de acompañamiento, de buscar la manera en la medida de lo posible de rescatar a esas personas para que salgan de esa situación en la que se encuentran, se rehabiliten, tengan todos los derechos que ellos necesitan y merecen. Y ha sido un propósito del secretario de Inclusión Social. Este tema es un tema muy difícil para la ciudad, pero yo sé que lo vamos entre todos a sacar adelante. Ustedes están viendo este programa periodístico donde estamos hablando de la eliminación de las seis vicealcaldías que anteriormente estaban en la administración municipal. Vamos a hacer un corte a mensajes institucionales y regresamos con la parte final de este programa. Continúe participando con nosotros, 268-6033. Ya volvemos. En Telefegellín, aquí te ves. En Telefegellín, aquí te ves. Volvemos a este especial donde estamos hablando de la eliminación de las vicealcaldías. Nos quedan cinco minutos para recibir la última llamada de esta noche en Boyacá, Las Brisas. Allá está Alexander García. Alexander, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, ¿cómo están todos allá? Muy bien, señor. Cuéntenos cuál es su inquietud. Muchas gracias. Primero, darle un saludo a Manuel, a Santiago, compañeros del Consejo de la Juventud. Así es. Lo que primero quería era preguntarle a Santiago, frente a los recursos de la vicealcaldía, si ya se ha pensado en algún programa con el tema de las personas habitantes en calle. Y lo otro era contarles que hay algunas de las propuestas que ya en su momento conversé con Manuel de los temas de movilidad. Y es, por ejemplo, pensar en sistemas de cámaras que estén ubicadas, por ejemplo, en los parqueros de los buses. Creación de bahías, por ejemplo, también para que, digamos que esos vehículos varados o carros que tengan que orillarse en el contestar a un celular, se puedan ubicar en un lado para que podamos facilitar la movilidad. Claro. El tema de las motos, pues también hay un tema ahí, por ejemplo, de los escampaderos que había hablado en su momento de un candidato a la alcaldía, que podíamos retomarlo, pues como una buena práctica para la ciudad. Eso es básicamente lo que les quería decir y pues felicitarlos por el programa. Muchas gracias. Alexander, muchísimas gracias por participar con nosotros. Ya el secretario le va a contestar sobre su inquietud sobre el tema de habitantes de calle. Un saludo a Alexander, compañero nuestro también en el Consejo Municipal de la Juventud. Mire, el tema de habitantes de calle es complejo en la ciudad. En realidad, estas personas estaban antes, como los llamaban, como unas cuevas, eran unas casas abandonadas en el centro. Esas casas se cerraron y estas personas terminaron en la calle por el tema, por la minorista. Básicamente han estado concentrados. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero es que no todos los que están en la calle son un problema para la ciudad. Hay gente que inclusive trabaja en reciclaje y en muchas actividades que los hacen en la calle, pero no es un problema. Hay otros que sí están en un problema y ahí lo que estamos haciendo, digamos, muchas cosas. A eso habría que hacer un solo programa, pero te cuento una. Vamos a tener unas granjas donde vamos a llevar a estas personas para que tengan un acompañamiento psicológico, social y tratar de que salgan del problema y para que no estén en el espacio público y en la ciudad, pues dañándolo y creando problemas. Mucho trabajo por hacer, concejal, con el tema de movilidad. La movilidad no es una de las principales inquietudes de las personas. Lo que es el tema de habitantes de calle y de movilidad es un factor común. La verdad es que para los ciudadanos de Medellín el tema de la movilidad es una de las cosas más difíciles que hay. Que todos lo padecemos. Todos lo padecemos, los tacos, los trancones, las horas pico, la dificultad para nosotros movilizarnos de un lugar a otro. A veces yo creo que inclusive avanza uno más a pie, pero corre el peligro de que de pronto lo golpee un carro o de que sufra un accidente. De verdad que es esta la oportunidad para que aprovechemos los espacios de movilidad, la bicicleta, el caminar muchísimo, obviamente teniendo todas las medidas de seguridad, el guardar el carro en la medida de las posibilidades cuando no lo necesitemos. Yo creo que aquí vamos a empezar a crear una cultura sobre el uso del carro, el respeto del medio ambiente además, porque ustedes saben que los niveles de gases que producen estos carros, la contaminación también se está viendo y digamos de alguna manera se está repercutiendo en la salud de todos y cada uno de nosotros. Yo creo que vamos a tener una cultura muy importante de la movilidad. Ya lo decía Alexander a quien saludo y reconozco como una gran persona, un hombre muy importante. Él estuvo en el Consejo de la Ciudad y me presentó unas ideas, unas propuestas que él tiene en el tema de la movilidad y vamos a incluirlas en el plan de desarrollo en la medida de las posibilidades, porque lo que queremos es que todos los ciudadanos ganemos en espacio público, en tranquilidad, en paz, en movilidad, en seguridad, en todos y cada uno de esos aspectos. Muy bien, vamos cerrando entonces este programa especial de periodísticos Telemedellín. Yoratan, finalmente, ¿qué están diciendo en las redes para despedirnos? Para despedirnos, Marlon Carvajal dice, el problema de vicealcaldías no fue la figura sino el enfoque. El alcalde no es omnipresente y las vicealcaldías deberían ser territoriales. Mientras que María Eugenia Bernal dice que las vicealcaldías se crearon para alejar al ciudadano de la administración y que de esta manera, que sin ellas se vuelve más legal. Estas son las opiniones de nuestros seguidores en arroba telemedellín. Muy bien, llegamos entonces al final de Periodísticos Telemedellín por esta noche. A ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros, la gente que participó y nos llamó. A ustedes por vernos y a ustedes, señores, por sacar de su tiempo para acompañarnos acá. Hombre, de verdad que muchísimas gracias, Juan, por la oportunidad de este maravilloso programa. Al doctor Santiago Gómez, quien es un amigo y que ahora está en esa importante cartera de secretario de gobierno que sé que le va a ir muy bien, sé que tiene la capacidad y el conocimiento y con la ayuda de ese gran alcalde va a hacer de esta ciudad una ciudad de la gente. Víctor Santiago, buenas noches. Juan, muchas gracias. Muchas gracias a todos los televidentes por vernos y por interesarse en la ciudad. Y bueno, tienen que volver a invitarme con Manuel acá a debatir. Con seguridad que sí. Hay muchos temas por discutir. Periodísticos Telemedellín está todos los martes, los miércoles y los jueves a las 8 de la noche en directo. Nos vemos entonces la próxima semana con más temas de interés para ustedes. Que tengan una muy buena noche. Me comprometo con Maydín a ir el fútbol en paz.